¿Cómo te va? Vamos a hacer un video más interesante, son reflexiones, algunas te van a quedar, otras no. Yo soy patidario en las técnicas de estudio de aprender por el opuesto, las cosas. Por ejemplo, se me ocurrió ahora, ¿qué pasaría si Colón no se le hubiese ocurrido salir del puerto de palo con las tres carabelas? ¿Qué hubiese pasado? Y no sé, diríamos. Eso ahí tenemos que despertar. Y bueno, no sé. Ahí te invito a vos a reflexionar. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera existido, no hubiese tenido coraje para salir del puerto de palos y de buscar el nuevo continente o la dar la vuelta al mundo o buscar las Indias por otro camino? No sé, te tiro una. Quizá los aborigenes de Latinoamérica, con algunas canoas, de casualidad, hubiesen llegado a Europa. Hubiesen dicho, oh, un nuevo continente. O sea, que hay muchas variantes. ¿Qué pasaría si...? O sea, esa es la pregunta del millón. Vos cuando estudias, lo que tenés que hacer es buscar lo opuesto. ¿Qué pasaría si el general San Martín no hubiese existido en la República Argentina? ¿Qué pasaría con Chile y Perú? Ahí aprendés mucho a estudiar. Por el opuesto, por generar preguntas. Por eso el método mío, que no es mío, está en un libro, EPL, dos R, es ese. Explorar el tema y hacerte las preguntas del tema. Yo aprendí muchísimo así. ¿Qué pasaría si no existiera la oferta y la demanda? ¡Ja! ¡Qué pregunta, no! ¿Qué pasaría si no existiera la oferta y la demanda en la economía? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se te corta el agua en la casa durante una semana? ¿Qué harías? ¿Dónde sacás el agua? ¿Qué pasaría si se corta la luz un mes? O sea, todo eso aprendés a reflexionar, a pensar. Acá, en este video, vamos a pensar, quiero ser un pésimo alumno. No quiero ser el mejor, quiero saber qué tengo que hacer para ser el peor alumno. Por lo contrario, vas a sacar el mejor alumno. Está genial esto, está genial. Y yo estoy reviviendo algunos videos que fueron grabados muy rápidos. Entonces, está genial esto. El que es un tipo vivo responsable, el que me escuchó atentamente estos minutos, hizo así y se cortó solo. Lo tenés que saber escuchar. Vos sabés, cuando uno va a la facultad, no vas a leer, no vas a ver, vas a escuchar. Y los que no te... En el colegio secundario, vos te enseñaron a leer, sí. Te enseñaron a escribir, sí. Te enseñaron a hablar, sí. Te enseñaron a escuchar en el colegio. Te enseñaron a escuchar en el colegio. No, y justamente la escucha es lo más importante que necesitaba la facultad. Y hoy la gente no se escucha. Nadie se escucha. Solamente te escucha cuando hablás de plata. Nada más, al resto no le interesa tu vida. Al 80% de la gente que vos le hablás, no le interesa lo que vos le explicaste. Te lo dije el otro día. No le interesa lo que vos decís. Y al 20% restante se pone contento de lo que te pasa. O sea que nadie te escucha. Vos tenés que contarte el sol. Entonces con los videos por lo menos los compartimos. Vamos a ver, querés ser un pésimo alumno, te doy la receta. Prepárate. Primer punto. Ser inconsciente. Estás estudiando la carrera de controlador público y no sabes contabilidad. Sos un inconsciente. Estamos exagerando un poco, ¿no? Estudiás ingeniería y no sabés matemática. Estudiás abogacía y no sabés hablar en público. Eso es ser inconsciente. No tomar conciencia de lo que está pasando. ¿Se entiende más o menos? Si vos sos inconsciente vas a ser el pésimo alumno, pero estamos hablando de eso, ¿no? La segunda parte. Tengo muy poca energía para los estudios. Hay gente que realmente por naturaleza no tiene mucha energía. No tiene energía. Entonces vos tiene que ir al médico o tomar algo. Porque lee cinco minutos y se canso. ¡Ay, no doy más! Cuidado con eso porque a veces puede ser un problema genético y hay que tratarlo. Estar en mil cosas al mismo tiempo. Estoy en mi negocio porque quiero generar plata. Voy a la facultad un poco para cumplir. Para saber que algún día me tenés el título. Estoy jugando al tenis porque quiero ser como del potro. Quiero jugar al fútbol con mis amigos porque si no mis amigos no los puedo perder. ¿Cómo voy a perder a mis amigos? Entonces, estar en mil cosas al mismo tiempo. Eso es de un pésimo alumno. Estamos viendo el PowerPoint, ¿no? Mirar el problema y no la solución. Mirar el problema y no la solución. ¿Qué significa? Tengo un problema. Animar una materia. Animar una materia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En lugar de ver la solución, ¿cuál es el camino a agarrar? No. Te fracasas en el problema y de ahí no salís. No ves las oportunidades. Te trabajas en matemática. Tenés el profesor a la vuelta de tu casa. ¿Por qué no vas? No me he dado cuenta. O sea, el tema es no ves las oportunidades. Cada segundo aparece una oportunidad y ahora la ves. Hago un paréntesis acá. La persona, testaruda, va derecho a ser el peor alumno. El testarudo es lo peor que te puede pasar, que se te puede cruzar en tu vida. Mujer, que me escuchás este video, te casás con un testarudo, vas a sufrir toda tu vida. Para eso, compranme el curso de cómo conocer a la gente y te vas a detectarlo. El testarudo es insoportable. Otro que es insoportable es el desconfiado. El que desconfía que le van a robar, que le van a sacar, que lo van a estafar, es insoportable. Otro insoportable es el sábelo todo. Te casás mujer, que escuchás este video con un sábelo todo, vas a ser una triste mujer toda tu vida. Primero te lo vas a creer, que lo sabe todo. Cuando te das cuenta que en lugar de un sábelo todo es una B con B larga, ya te vas a dar cuenta de que perdiste tu tiempo. Y ya es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice por ahí, ¿no? Entonces seguimos. Aprender cosas que no tienen nada que ver con la carrera. Estás estudiando medicina y estás aprendiendo algo que no tiene nada que ver con la medicina. Primero recibite. De golpe se te ocurre estudiar, voy a estudiar los astros, a ver cómo se mueve la luna, si la luna hay habitantes, si la luna es hueca, a ver si hay extraterrestres. ¿Qué estudias? ¿Medicina o los extraterrestres? Me estás siguiendo hasta acá, ¿no? Seguimos con el PowerPoint. Hacer la carrera porque me da plata. ¿Y la pasión dónde está? Hay carreras que sí te dan plata. La de contador público te da plata. Pero cuando te caen los comprobantes de los clientes y demás, la factura, los remitos. Si sos un tipo hábilo, delegás a ser una secretaria. Pero hay que bancárselo eso, ¿eh? La declaración jurada y todo lo demás. Te tiene que gustar. Si no sos un inconsciente, como decía antes acá, ¿no? Otra más. No te ves con el título. Estás un pésimo alumno, ¿eh? Estudia por estudiar, pero nunca se ve que le están entregando el título. Va a las facultades sociales. Nada más. Bueno, estamos hablando del título, ¿eh? Un pésimo alumno. Creer que uno lo sabe todo. Uh, esto es así. Hay gente que dice, yo lo sé todo. ¿Para qué voy al aula? Y yo lo sé. Lo que dice el profesor yo ya lo sé. Yo nací sabiendo. Ese es el sabero todo. Vas a ser un pésimo alumno porque nunca vas a aprender nada. Otro más. Rendís ante el primer obstáculo. Y bueno, ¿ves? Ya me puso un 1 en el examen. ¿Para qué voy a seguir la materia? El segundo parcial, ¿cómo lo voy a dar? Y el recuperatorio, ahí no lo doy más. Recurso la materia. Yo tengo un alumno que hace 20 años que está en la facultad. Pero está bien porque le hace sociales. Y es una forma de decir, si se recibe, pierde la sociabilidad. O sea, no le negocio a recibirse. Acá están todas las variantes de, quiero ser un pésimo alumno, hace todo esto. Si lo cambiás, le cambiás el título y haces todo al revés, vas a ser un buen alumno. Bueno, suscribiste a mi canal. Acá sí que se te calcieron varias fichas, ¿eh? Se te calcieron varias fichas. Suscribiste a mi canal, accederá a la campanita. Tenemos que llenar de suscriptores para que la gente despierte un poco. Despertemos de donde está. Y hay gente que le duele esto. Hay gente que le duele. Yo sé que hay chicos que le duelen porque son inconscientes. No saben que la clave del estudio está en el secundario. Te lo repito otra vez, se duele esto, ¿eh? La clave del estudio está en el secundario. Yo cuando estaba en mi secundario tenía conjunto de música, jugaba al fútbol, pero jamás dejaba un libro. Porque sabía que eran los cimientos. Ahora que vos tenés 40 años y que estás escuchando esto, tenés que arrancar del secundario. Tenés que arrancar con la base del secundario. Perdiste el ritmo, me decís. ¿Vos lo podés recuperar? El problema está en la autoimagen. Hay un curso mío muy bueno que se llama Cómo ser feliz y no incomodar a nadie, donde está todo esto. Están las claves para la felicidad. Y una es la autoimagen. Si vos tenés una autoimagen deplorable que no podés, la podés. Entonces creo que queda claro en esto, en esto. No quiero ahondar más para no... Pero una de la inconsciencia es con B larga en el secundario. Vos podés jugar al fútbol, podés hacer todo lo que quieras, pero si largas los libros del secundario, te vas a tener una vida triste, melancólica, llena de problemas. Porque podés recuperarlo, sí, pero escucháme atentamente. Tenés que recuperarlo. Conozco mucha gente, muchísima gente en el barrio del secundario que han tenido un secundario, vos lo ves en la puerta ya. Cuando salen te das cuenta el desastre que están teniendo. Y cuando van a la facultad, después dicen, ¿por qué la facultad me va mal? Y porque el secundario no sabe nada. Fuiste un inconsciente. Eso es, me gustó la palabra esta. Inconsciente. Quiero ser un pésimo alumno, soy un inconsciente en el secundario. Qué lindo que está. Tengo muy poca energía. Bárbaro. Y me gustaría hacer otra vez el video, pero ya es tarde. Bueno, suscríbete a mi canal, acciona la campanita para la suscripción y te deseo éxito y todo se recupera. Hace falta dos gotas de voluntad y una de inteligencia.